Mientras en Estados Unidos reina la inestabilidad, entre Rusia y Europa se sigue estructurando el avance del gasoducto Nord Stream 2, una jugada que reta la estrategia de la actual administración y que pone en tela de juicio las sanciones de Donald Trump. Antes de ver cómo se está ejecutando el tendido en otro país de la Unión Europea, tras su finalización en Alemania, te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás y a que actives la campana de notificación. La Agencia de Energía de Dinamarca informó que el tendido del gasoducto Nord Stream 2 en las aguas de Dinamarca se reanudará el 15 de enero. Ayer, la Agencia de Energía de Dinamarca recibió el calendario de la posterior construcción del gasoducto Nord Stream 2, se planea que labores para el tendido del gasoducto se reanudarán en las aguas de Dinamarca el 15 de enero del 2021, dijeron a la prensa en el servicio de prensa del regulador. El 23 de diciembre, la Administración Marítima Danesa comunicó que la barcaza de tendido de tuberías rusa Fortuna planea comenzar a colocar tuberías en dos líneas paralelas al gasoducto Nord Stream 2 frente a la costa de Dinamarca, a partir de este 15 de enero. Recordemos que el gasoducto Nord Stream 2 tiene como objetivo la puesta en marcha de un proyecto que transportaría hasta 55 mil millones de metros cúbicos de gas natural por año desde Rusia a Alemania, pasando por aguas territoriales o las zonas económicas exclusivas de Dinamarca, Finlandia, Alemania, Rusia y Suecia. Se oponen al gasoducto cuya construcción está a punto de finalizar, Estados Unidos, que busca vender a Europa el gas natural licuado GNL de sus yacimientos de esquisto y países europeos como Polonia, Letonia o Lituania. En el 2019, Washington impuso sanciones a los contratistas que trabajaban en la colocación de tuberías, lo que obligó a la empresa suiza All Seas a abandonar las obras. Casi un año después, el 11 de diciembre del 2020, el tendido fue reanudado por el barco ruso Fortuna. Las restricciones ampliadas van dirigidas también contra una variedad mayor de empresas, incluidas aquellas que prestan servicios de seguros, suscripción, pruebas, inspección o certificación necesarios o esenciales para la finalización de dicho proyecto. Ucrania, que teme perder su ingreso por el transporte de gas ruso, también está en contra del proyecto. Por su parte, algunos políticos de los países participantes y, contradictoriamente, aliados de Estados Unidos, tienen clara la alianza del Nord Stream 2, como es el caso de Waldemar Herz, miembro del Bundestag, es decir, de la Cámara Baja del Parlamento Alemán, que considera un suicidio y un absurdo una posible retirada del país teutón del proyecto ruso Nord Stream 2. Para el diputado, el gasoducto es fundamental para garantizar el suministro de energía a todos los ciudadanos, particularmente en el contexto actual del cierre gradual de las plantas nucleares. El rechazo al Nord Stream 2 es simplemente un suicidio, la falta de energía es enorme. El Nord Stream 2 no cubrirá las necesidades energéticas de Alemania. ¿Te imaginas si no lo ponemos en operación? Esto es un completo absurdo, un completo disparate, dijo Herz en una entrevista con el medio ruso 360. Alemania planea prescindir totalmente de la energía nuclear para el 2022. La canciller alemana Angela Merkel decidió prohibir el combustible en el 2011, tras el desastre en la central nuclear Fukushima 1, en Japón, en marzo del mismo año. Herz cree que la decisión podría llevar a Alemania al colapso económico, razón por la cual Alemania necesita del Nord Stream 2. Después del cierre de las plantas nucleares, la energía en el país europeo se volverá aún más cara si no se asegura un suministro confiable de gas por tubería. El pasado septiembre, Herz ya había alertado que la suspensión definitiva de las obras del gasoducto pone en riesgo la seguridad energética de Alemania. Cerramos las plantas de carbón, renunciamos a la energía nuclear, apostamos por el transporte eléctrico, pero ¿de dónde vamos a sacar los recursos energéticos si renunciamos a la oferta de gas que nos hizo Rusia? Una oferta muy buena, tanto desde el punto de vista económico como ecológico, apuntó el diputado. Por su parte, funcionarios de Rusia destacan el apoyo de las empresas de Occidente en este avance del Nord Stream 2. Y es que gracias al apoyo de países y empresas europeas, resultará posible plasmar el proyecto del gasoducto Nord Stream 2, aseguró el viceprimer ministro ruso, Alexander Novak. El funcionario afirmó en una entrevista con el canal de televisión RBC que las sanciones no representan para nada un instrumento de mercado, y el país que las aprueba, aunque abogue públicamente porque haya competencia, utiliza herramientas que de ninguna manera son de mercado. Todo el mundo lo declara abiertamente y lo entiende, los mismos países que están interesados en la implementación de este proyecto, los países europeos y las empresas que apoyan el proyecto, y estoy seguro de que con ese apoyo será implementado, destacó el viceprimer ministro. Recordemos que Washington impuso sanciones a los contratistas que trabajaban en la colocación de las tuberías en el 2019, lo que obligó a las empresas a abandonar las obras. Recordemos también que Ucrania, que teme perder sus ingresos por el tránsito de gas ruso, también está en contra del proyecto. Días antes, la compañía operadora del gasoducto del Nord Stream 2 AG comunicó que había concluido el tendido del gasoducto en aguas alemanas. Además, Novak destacó que el mercado mundial de gas hasta la fecha se ha recuperado casi en su totalidad, con una subida récord de precios. Hoy por hoy, el mercado de gas casi se ha superado en su totalidad, incluso se están batiendo récords de precios de casi 220 dólares por mil metros cúbicos, especialmente en la región de Asia y el Pacífico. En Europa, dijo el funcionario, según Novak, al fin de año hubo un aumento significativo del consumo de gas, en particular en Turquía. El viceprimer ministro ruso destacó que, a causa de la crisis sanitaria en el 2020, se estima que la caída en la demanda de gas en todo el mundo alcanzó un 3%. Son estas tensiones a las que Rusia responde más enérgicamente. Es por esto que el Kremlin considera que las sanciones de Estados Unidos contra el gasoducto Nord Stream 2 son una manifestación evidente de una guerra híbrida que Washington realiza contra Moscú, según declaró el portavoz del presidente ruso, Dmitry Peskov. Anteriormente, el multimillonario ruso, Oleg Deripaska, aseguró que las sanciones representan un instrumento de la verdadera guerra híbrida moderna y debe considerarse traidores todos aquellos que provocan la introducción de nuevas restricciones. Si nos fijamos en las sanciones contra el Nord Stream 2, se trata de una guerra completamente híbrida, pura y dura, que va acompañada de una competencia desleal, dijo Peskov en una rueda de prensa al comentar la declaración de Deripaska. En opinión del portavoz del Kremlin, la mejor respuesta en estos vetos sería garantizar los intereses de Rusia, que consisten en terminar la construcción del gasoducto Nord Stream 2, finalizó el funcionario ruso. Finalmente, era evidente que se le pregunte a Rusia por los recientes hechos ocurridos en Estados Unidos y las tensiones internas manifestadas en los últimos días. Es por esto que la portavoz del Ministerio Ruso de Asuntos Exteriores, María Zajárova, comentando los acontecimientos en Washington, afirmó que se trata de un asunto interno de Estados Unidos. Recordemos que este 6 de enero, varios seguidores del actual mandatario Donald Trump interrumpieron en el Congreso para impedir que los legisladores certificaran la victoria de Joe Biden en los comisos presidenciales del 3 de noviembre ante las denuncias de fraude. Las protestas reprimidas con dureza por la policía dejaron cuatro manifestantes muertos. Es un asunto interno de Estados Unidos, dijo Zajárova a la prensa. Añadió que el sistema electoral en Estados Unidos es arcaico, no corresponde a estándares democráticos modernos, lo que crea posibilidades para numerosas infracciones, mientras que los medios estadounidenses se convirtieron en un instrumento de la lucha política y advirtió que la escisión de la sociedad que observamos ahora en Estados Unidos está causada en gran medida por este hecho. Les deseamos al pueblo amistoso estadounidense pasar con dignidad por este momento dramático de su propia historia, señaló Zajárova. Este 7 de enero, el Congreso de Estados Unidos ratificó la elección de Joe Biden, de 78 años, como presidente del país en medio del toque de queda para frenar las protestas de los seguidores del actual mandatario Donald Trump. Adicionalmente a esto también, el vicepresidente del país, el republicano Mike Pence, declaró válida la ratificación de los resultados. El anuncio fue aplaudido por los demócratas. Y es este el panorama actual del Nord Stream 2, que viene avanzando a pasos acelerados. Curiosamente, mientras se vive el caos interno en Estados Unidos, el cambio de mandato nos dejará claro las medidas que tomará el país norteamericano, y sobre todo si los demócratas impondrán sanciones o no contra sus aliados europeos. ¿Qué opinas tú? ¿Podrá Rusia finalizar el gasoducto? ¿Qué acciones podrá tomar Europa tras esta finalización? ¿Otras nuevas sanciones? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Gracias. 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 Gracias por ver el video.